¡Alright! ¿Vos lo vas a invitar a papá a tomar el té? ¿Papá puede tomar el té con la Tilly? ¿Papá quiere tomar el té con la Tilly, papi? Papá quiere tomar el té con la Tilly No estoy invitado, no estoy invitado a tomar un té, nada Bueno, ok, entiendo Estamos preparando la cena, este es el breakfast, gracias, opa, gracias para papá, gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.